Hola a todos, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo en este Portal Unce, como todos los sábados, retomando la conducción con Anabel. Bienvenida. Hola Anto, ¿cómo estás? Bienvenida vos también, porque no nos cruzamos en el Portal hace rato, ¿no? Sí, hemos estado mencionando en el Portal anterior que hemos ido, venido, estamos de viajes, por suerte con mucha capacitación aquí desde la Universidad para el canal, para el Unce TV. Así que vamos a comentar en el programa de hoy qué ha estado haciendo Anabel en Buenos Aires, en una capacitación muy interesante, pero vamos a ir a los adelantos. Vamos a los adelantos y antes les mandamos un saludo a Gaby, muchísimas gracias por la colaboración y obviamente lo queremos seguir teniendo aquí en el Portal, ¿no? Vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. En el primer bloque, Anabel nos cuenta de su participación en la capacitación a televisoras universitarias de la Defensoría del Público, realizado en la Ciudad de Buenos Aires. En la nota de la semana nos visitan los ingenieros Rubén Fernández y Mario Gómez, quienes nos comentarán sobre el proyecto Erasmus Vizir, Laboratorio Remoto para Electrónica y Electricidad. Por último, en postales santiagueñas, Termas de Río Hondo, nuestra ciudad turística a través del relato de nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Bueno, antes de comenzar con todo el contenido que tenemos preparado para hoy, vamos a hablar de la capacitación en la que ha asistido Anabel en Buenos Aires, de qué se ha tratado, vamos a charlar un poco entre nosotros, vamos a contar qué tenemos aquí, tanto material en la mesa. Bueno, ha sido una capacitación donde las productoras audiovisuales de las universidades nacionales o los canales universitarios han sido convocados por la Defensoría del Público. La Defensoría del Público es un organismo estatal, digamos, que fue creado cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009 y desde entonces que existe este organismo. Lo que intenta, digamos, lo que pretende y el objetivo que tiene es defender a las audiencias cuando sus derechos están vulnerados. Recordemos que las audiencias son el público que consume medios de comunicación. Incluso han venido aquí, se han hecho dos audiencias del público, asistido a la gente. Muy bien, ellos van recogiendo el país, esa es una de las actividades que tiene la Defensoría, van recogiendo el país y van, digamos, recogiendo consejos, se están tomando en cuenta cómo se trabaja hacia el interior del país en términos de cómo los medios de comunicación están trabajando en esta cuestión de que es no vulnerar los derechos de las audiencias. Pero para pasar el limpio, digamos, vamos a explicarle a la gente que lo que se intenta hacer es que a través de los medios de comunicación comuniquemos de la mejor manera posible los hechos, los acontecimientos, las realidades y de tal manera de no llegar a lo que se llama una discriminación, una estigmatización y mostrar de la manera más fiel posible, digamos, sobre todo los sectores sociales. Hay determinadas temáticas puntuales que, por ejemplo, aquí leo, guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional. O sea, eso es uno de los temas. Eso es importante tener en cuenta que la Defensoría, además de los talleres y las capacitaciones, nos provee de todos estos materiales a nosotros que somos un medio público porque pertenecemos al Estado para, justamente, son como protocolos de trabajo para que podamos, a partir de ahora, implementarlos en nuestras comunicaciones. Bien. Aquí hay otro que es guía de tratamiento mediático responsable de la salud mental. Así es, porque ahí se tiende como a estigmatizar mucho. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Quizás no va a dar para hablar de todo aquí en este bloque, pero igual es como un compromiso desde los canales universitarios de implementar a partir de ahora todo este material. Por ejemplo, vos hablabas de la salud mental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas que tienen padecimientos mentales? Es normal, digamos, o se generaliza mucho el hecho de que una persona con un padecimiento mental es una persona que está loca, es una persona que es un peligro para la sociedad. Entonces, por ahí... Está como estigmatizado el tema. Es muy estigmatizado el tema y por ahí se lo toma desde un ámbito más policial, desde un ámbito más informativo y policial, y no se le da el tratamiento que debería darse desde la salud pública, por ejemplo, de cómo interviene la salud pública. Y así con muchos temas, la niñez también. La niñez, los adultos mayores. Este es como interesante, ¿no? De desastres y catástrofes. Así es. Bueno, aquí en Santiago no hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido, digamos, desastres y catástrofes, pero ha pasado en otras provincias de inundaciones, de alusias. Bueno, pero por ahí los sismos también. Los sismos, todas esas cuestiones de de qué manera, digamos, de qué manera tratar esta información como para que llegue mejor a la gente. Y así muchísimo material que hay y todas las personas que estén interesadas, porque vamos a recordar también que las audiencias somos todos, todos los que consumimos medios somos las audiencias. Cuando nosotros identificamos un derecho vulnerado, ya hablamos hace rato de las personas con padecimientos mentales, podemos hablar también de la violencia de género, de la niñez, lo que podemos hacer como audiencia es comunicarnos telefónicamente con la Defensoría del Público y denunciar, y denunciar tenemos ese derecho, tenemos que ejercer ese derecho para que la Defensoría se comunique con ese medio y pueda de alguna manera reparar el derecho vulnerado, que es lo que se intenta hacer. Así que es algo muy interesante y para dar un cierre, digamos, a este primer bloque, Anto, quiero invitarlos a conocer unos micros que ha hecho la Defensoría de un concurso que se llamaba Zoom a los Derechos, lo ha hecho el año pasado a este concurso, y en donde convocaba a las audiencias a hablar sobre equidad de género a través de los medios de comunicación, y han salido 20 micros ganadores de un minuto, así que he traído para compartir con ustedes algunos de estos micros, bueno, para entender cómo se refleja el trabajo de la Defensoría ya en las audiencias, que empezamos a tomar conciencia de eso. Vamos a dejar a todos ustedes con estos micros y vamos a celebrar desde la universidad que en conjunto con todas las universidades y las productoras públicas de las universidades están trabajando para no vulnerar estos derechos, para hacer una televisión más inclusiva y para incluir la opinión del público en nuestros contenidos. Sí, porque es muy importante y resalto esto de que somos un medio público y nos debemos a la sociedad. Estamos en el camino, por lo menos. Estamos en el camino y esperamos en el futuro, bueno, implementar de la mejor manera todo este material. Bueno, los dejamos con estos micros y después vamos a seguir con la nota de la semana. ¿Cómo nos muestran los medios de comunicación? ¿Hay un único modelo de familia? ¿Cuál es tu identidad de género? ¿Qué es ser mujer? ¿Por qué las publicidades dicen que solo juego con muñecas? ¿Hay una sola manera de ver el mundo? ¿Qué es ser varón? ¿Cómo te gustaría que te represente la teoría? Él es Lucio y mi hermano mayor. Hace poco le dieron llaves y lo dejan en el sol en la escuela. Mis papás no saben, pero todas las mañanas pasa por lo de Laura, justo cuando ella sale. Él habla lengua de señas y cree que yo no entiendo, pero me re doy cuenta de todo lo que dice. Y aunque se hace el grande con sus amigos, yo sé que todavía le gusta mirar dibujitos. Por eso cuando tomamos la leche, pongo los que tienen intérprete. Mi mamá dicen que en todos los canales tendrían que tener lengua de señas. Y para mí tiene razón, porque así mi hermano y yo podríamos ver un montón de dibujitos juntos. Quédate ahí, que enseguida volvemos con mucho más Porta Luisa. ¡Gracias!